¿Qué es el territorio de la niñez? Se me viene a la cabeza como territorio de amigos de la niñez es como que el gobierno, alguna fundación que planea ayudar a los niños que salgan adelante no sé, como sectores más vulnerables, podría decirse así Gracias por ver el video